Teníamos que hacerlo porque nos lo demanda la Ley de Auxilidad Republicana. La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos. Hay fideicomisos que sí están creados por ley, esos no se pueden eliminar por decreto. Pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o por decretos del Ejecutivo, distribuir acuerdos de Hacienda o decretos de los presidentes. Y son muchos, proliferaron. Vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí, algunas, tenían sus guardaditos. Y lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la Ley de Auxilidad Republicana, y Hacienda los va a distribuir. Mi recomendación es que en la distribución de esos recursos se consideren cuatro necesidades básicas. Primero, con esos recursos, fortalecer los programas sociales, proteger a los pobres. Segundo, esos recursos ayuden a la reactivación económica. Los créditos, todo lo que vaya orientado a impulsar la industria de la construcción que permite reactivar pronto la economía y generar muchos empleos. Ese es lo segundo. Lo tercero es apuntalar a Pemex por la caída de los precios de petróleo. Y el cuarto concepto es pagar deuda. Deciría que a este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos. Porque no queremos que se incremente la deuda. ¿Cuánto es de estos fondos? Con todos estos fondos. Entiendo que son 281 fideicomisos e instrumentos que se... Sí, podemos reunir en total, solo de fideicomisos y de fondos, alrededor de 250 mil millones de pesos. Es importante. Estaríamos hablando como de un punto del Producto Interno Bruto.